La octava edición del Premio Iberoamericano de Humor Gráfico, Quevedos, fue ganada por el español Antonio Fraguas de Pablo Forges, traducción catalana de su primer apellido. Muchas gracias a todos y señor, le deseo que su reino sea un reino las más de sonrisas. La distinción fue entregada por el rey de España, Felipe VI, en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá. En el humor se condensan sentidos, capacidades y actitudes que nos hacen ser más humanos, más personas, porque como se ha dicho, el humor es algo muy serio. Su humor nos regala un discurso inteligente, creativo y novedoso, tras viñetas ingenuamente extravagantes, de apariencia muy sencilla, que tratan algo tan serio como hacer una revisión crítica de nuestro sistema de pensamiento. El galardón, creado en 1998 a propuesta de los ministros de Asuntos Exteriores y de Educación y Cultura y a iniciativa de la Fundación General de la Universidad de Alcalá, se entrega cada dos años. Tiene como objetivo, dice la convocatoria, cito, distinguir la trayectoria profesional de aquellos humoristas gráficos españoles e iberoamericanos, cuya obra haya tenido una especial significación social y artística, contribuyendo así a la difusión y reconocimiento de este campo de la cultura. Forges nació el 17 de enero de 1942 en Madrid, España. En la actualidad sigue publicando viñetas en el periódico El País. Con información de Gabriel Vaquero Rojas, Notimex.